¡Hola chicos! Pues bueno, el día de hoy les quiero mostrar un restaurante en el área de la ciudad de Esslingen que queda como aproximadamente a unos 30 minutos más o menos de la ciudad de Stuttgart. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.